A mí me encanta Mercadona Un abrigo de mercadillo que tenía mi abuela así de grande y que parecía queso que te iba a morir El mercadillo siempre va relacionado a gente de dinero Fisting A ver si es que en el anterior me me hacen el pase de p*** madre